Se va acercando ya el fin de Getcholingüe 14 y como sabéis antes del cierre oficial hay oportunidad de tener una mesa redonda, una mesa redonda un poco de construida, en la que van a participar los cuatro ponentes de las jornadas y también, por supuesto, tenéis oportunidad de hacerles las preguntas que consideréis convenientes. Sería incluso lo mejor, que se podría participar y aumentar la interacción. En principio, lo que vamos a hacer como dinámica es hacer una pregunta a cada uno de los ponentes. Ellos van contestando y después de su contestación sería el momento, si queréis intervenir, añadir algo más, preguntar para pedir alguna aclaración, etc. Esa sería más o menos la dinámica que vamos a seguir en el poquito tiempo que tenemos. Bueno, pues le ha tocado algo, como abrió ayer las jornadas, pues bueno, también comienza. Y quizás la pregunta, todo el tema de Getcholingüe ha abracado, era el eje de la alfabetización mediática, la competencia mediática. Y, bueno, quizás preguntarle, dentro de su actividad como formadora de formadores, de profesores, a ver qué se puede hacer, qué es necesario incluir o trabajar en la formación inicial y continua del profesorado, qué competencias necesita desarrollar el profesorado en torno a este tema para luego, posteriormente, poder favorecer el desarrollo de las competencias de sus alumnos y alumnos. Muchas gracias. 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 En un nivel, digamoslo, divulgativo, porque claro, siempre ha habido ensayo, siempre ha habido pensamiento, pero en lo que se refiere al vulgo, dejámoslo así, yo soy la primera que me incluyo en el vulgo, no estoy queriendo ser elicista, pero ya me entendéis, eso había un monopolio y ese monopolio se ha roto. Soy Ionés, afortunadamente, pero eso cambia el paradigma absolutamente. Eso quiere decir que vuestros alumnos y los futuros ciudadanos de pleno derecho tienen que saber y tienen que conseguir ser también portadores de información, de opinión y no solo receptores. Lo van a ser, pero que lo sean, tenemos que conseguir que lo sean con, ¿cómo diría yo?, con ciertas características que nos permitan hacer entre todos una comunicación de calidad. Yo creo que es un monopolio de los grandes medios de comunicación, pero también eso trae su parte negativa entre ellas. Por no ir muy lejos, enlazando con lo que comentaba esta mañana, los códigos deontológicos han saltado por los aires. Tú en la facultad de periodismo, lo primero que te enseñan es que tienes que diferenciar lo que es información de lo que es opinión, incluso de lo que es análisis. Hoy en día, hoy en día, hoy en día en Twitter, en los blogs, todo está mezclado. Y estamos acostumbrándonos, como receptores, a tomarlo así. Porque era el caos que ningún periodista que se prefiera podía hacer, ahora se hace constantemente. Y se hace constantemente en Internet y eso hace que también se haga también en el papel. Eso por una parte, claro. El que pensaba antes que escribiendo podía sacar las castañas del fuego en periodismo, eso se ha acabado. Además de cubrir no sé qué noticias, tiene que sacar fotos, tiene que sacar vídeos, tiene que conseguir un audio. Ahora, antes estaban especializados. Yo trabajo para la radio, hago cortes. Yo trabajo en prensa escrita, escribo. No, no, no. Ahora el periodista ya es, tiene que ser multimedia. Eso todo nos lo trae en internet y nos lo traen los blogs y todo lo que traen consigo. Por otra parte, si nosotros ya vivíamos estresados en prensa, imaginaros lo que es ahora. Antes, hacíamos el periódico de mañana, hoy. Hay que hacer ahora. Lo tienes que hacer ahora y cuanto antes. Pero, por supuesto, tienes que seguir mirando tus fuentes, confirmando la noticia. Lo que pasa hoy en día es que la gente se vuelve loca y quiere ser el primero y no ha confirmado una no sé qué y mete la pata de una manera estrepitosa. Eso es algo que yo respetamos todos los días, de vez en cuando, que no sé quién, no sé qué medio hace el ridículo más espantoso, precisamente porque es una especie de carrera loca por ser el primero en dar no sé qué cosa. Eso, por una parte. Por otra parte, claro, antes las referencias fundamentales, siempre ha habido firmas potentísimas en la prensa, pero antes la referencia fundamental era cada medio de comunicación. Eso se está perdiendo fuerza y ahora cada vez tienen más protagonismo los propios periodistas. Hoy en día, un periodista tiene que tener un perfil en Twitter. En todos los medios, si no lo hace, seguramente se va a quedar atrás. Eso significa muchas veces que va, por supuesto, que se tiene que acomodar a un género que hasta ahora no empleaba y, por otra parte, se vuelve el propagandista de su propio trabajo. Es una especie de comercial que va diciendo, escrito no sé qué cosa, leer esto, pongo el vínculo. Entonces, el trabajo del periodista está cambiando constantemente en los últimos años de una manera extraordinaria y va a tener que seguir así porque no sabemos por qué caminos vamos a tener que transitar. Y, además, el cambio es cada vez más rápido y se va acelerando. Y, por último, para no alargarme demasiado, hay una última consecuencia, pero no por última, desde luego, tiene poca relevancia. Y es que, claro, los medios de comunicación que pretenden o pretendemos tener cierta libertad en el sentido de independencia económica, claro, si hoy en día los periódicos de papel no se venden y es una realidad que cada vez se venden menos y que la gente, incluso sus propios lectores, emplean cada vez más las ediciones digitales y tal, y, claro, que como todos sabemos son gratis, ¿con qué dinero esperamos que unos profesionales van a poder trabajar y ofrecernos una información de calidad, de calidad, de edad y con los mínimos deontológicos de independencia y, no sé, en es que la decimos insotacional, no sé cómo decirlo muy bien en castellano, de buen hacer, de tener buena objetividad. La objetividad ya sabemos todos que es imposible, pero, bueno, por lo menos hacer las cosas con un mínimo de, no sé, de decencia ética, ¿no? Eso cómo se va a hacer si Internet ha hecho que ya el modelo económico de los medios de comunicación sean imposibles. Vamos a acabar en manos de los grandes grupos de comunicación que tienen atrás grandes grupos económicos con grandes intereses. Están surgiendo, pues, el crowdfunding y todas esas cosas y, al final, pues, si queremos prensa de calidad, vamos a tener que pagarla a través de esos medios. Toda una revolución. Totalmente. Muy bien. ¿Por qué? Siente. O, ¿no? ¿Qué opina o qué nos puedes comentar sobre este papel que parece que está adquiriendo hoy vídeo como un elemento importantísimo para la formación, tanto, bueno, formal, informal, Gracias. 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 flip my classroom con lo que he hecho hoy, supongo que la U, la U se diría que sería mandar a los estudiantes, a los estudiantes, que vean los que no quedan en casa y después en clase. Cosa que podría funcionar con, por ejemplo, documentalmente, pero con un de los estudiantes que he puesto hoy, no sé cómo puede funcionar en el flip classroom. Y creo que una cosa más, el flip classroom es mientras la explicación del profesor de la pantalla mientras hay muchas más por este proceso. Entonces, en cuanto, si estoy en favor, si estoy en contra, yo creo que tomando todo en cuenta para que funcione muy bien, pero todavía no estoy tan convencido de que fuera mi propia frase. Gracias. Ramón, como sabéis, de hecho, lingüe es una reunión de profesorado de lengua. Entonces, quizás, este tema que nos ha reunido, la alfabetización mediática, es nuestra para los profesionales de la enseñanza de las lenguas, afecta a los profesionales de la área, de la profesora, que se debe de trabajar de manera transversal, son decisiones de centro para desarrollar esta competencia, como lo ves, partiendo de tu experiencia. Gracias. La legalidad, de una manera clandestina, secreta, paralegal, lo estamos haciendo. Y hay que decir que, cuando lo hacemos, los niños saben las mismas matemáticas. O sea, no pasa nada, los institutos no se hunden. Las competencias básicas, no lo hemos podido medir, pero seguramente avanzan un poco más. Es decir, que no pasa nada. Es decir, hay resistencia en este sentido, cuando se habla de que se carga el currículum, lógicamente el currículum, como que todo puede ser de acuerdo, lo que hay que hacer es limpiarlo mucho. Nosotros en Cataluña hemos defendido esta postura por la altura y por las manos. Lo hemos defendido con el diálogo y la hemos defendido denunciando esta situación delante del síndice de Greuger, que en Cataluña es el equivalente al defensor de los pueblos. Nos han dado la razón, incluso, y se han puesto, digamos, como mediadores delante del Departamento de Cataluña. Pero la cosa no ha ido a más. Hay unas resistencias muy poderosas, muy fuertes. Claro, tampoco yo no sé para el diario de que esta asignatura se establezca por decreto ley, de la noche a la mañana. Evidentemente, debería haber un proceso no demasiado largo de formación, pero tampoco no demasiado costoso. la bondad de los argumentos no es suficiente, porque si no, ya entendíamos esta asignatura como digo, la UNESCO, el Parlamento Europeo, la ADCM. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que falta voluntad política, nos hemos llegado a esta conclusión, falta voluntad política. Nuestros responsables políticos siguen insistiendo en no conocer, en no querer conocer la metodología, los contenidos y la educación en medios de comunicación. No les da la gana. Y es una pena porque eso significa que generaciones de niños y niñas, de chicos, siguen pasando por la escuela sin conocer las formas contemporáneas de las comunicaciones de la cultura. Los medios de comunicación, yo no voy a descubrirlos aquí, no son una historia de la metodología. No sé cómo tenemos que hablar, no tenemos que decir, no tenemos que movernos, no tenemos que hablar, bueno, yo no voy a discutir, seguramente están en su derecha, pero, por favor, que no nos lleven en su derecha a tener los instrumentos críticos para analizarlos. Nosotros, los adultos y los niños. Si ellos tienen esa libertad, nosotros queremos la nuestra. Y eso, tal como entendía Filipe Oroides, es una agresión a esa libertad. Bien, seguramente, pues bueno, esa falta de voluntad política, ese conservadurismo de los sistemas educativos, esa nostalgia a los momentos de los tiempos ya del imperio y el lápiz, todo eso, digamos, y sobre todo, esa resistencia a que los ciudadanos tenemos capacidades críticas, son estos trenos, digamos, a la educación muy emocional y a la educación media. Y además, también, tengo que decir que los profesores que nos dedicamos a la educación audiovisual desde hace décadas no estamos ni reconocidos, ni si nos guarda nuestro trabajo ni si favorece la interconexión. Y, bien, se nos envía el lingo, se nos envía el desierto, ¿no? Es un colectivo de más y quiero reivindicarlo, especialmente, un estudiante que esforzado en su trabajo, que tiene que con todo lo que buscamos de más o menos bien con el suelo. Sobre lo que decía del sistema transversal respecto a la educación media de la educación, bien, y la vía de la asignatura específica para cerrar y para parcelar no nos va a gustar a mí. Y, bien, ha faltado un buen sentido de una buena solución, pero yo tengo mis dudas. Seguramente, digamos, andando los pies en el suelo, no lo veo factible a corto plazo de que la educación media de la educación sea algo asumido por todas las asignaturas que sea algo para el respaldo. En este sentido, seguramente, el profesorado de lenguas son los más preparados que para tirar hacia adelante, digamos, estos contenidos, ¿no? Bueno, en fin, sobre alguna propuesta que también hablamos de alguna propuesta completa, se me ocurre algo que tenemos ahora una vez y, por ejemplo, un porcentaje de todas las asignaturas respecto a la producción de textos y respecto a la lectura de textos fuesen textos audiovisuales, por ejemplo, un 25 o un 30%, ya veríamos un paso de una decisión que se puede lograr. Podría ser. No sé cómo hablamos de tiempo. Ana Sofía, ¿alguien quiere, según el año, digamos un cuarto de hora de retraso, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Teresa. Ah, vale. Gracias. 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 Bueno, pues va a haber sido que se presentan en la organización de los que han sido abrimidos en su primer lugar. En la última, en la zona de la calle, en la zona de las entrevistas, en la zona de la policía, todo tipo de documentos, de vídeo, de las 10 escrituras. Gracias. 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 Gracias.